Para esta semana la canasta básica aumentó 70 a Córdobas con 98 centavos, lo que es considerado un duro golpe al bolsillo de los nicaragüenses, por lo que es importante que se congelen el precio de al menos 10 productos, señaló el director del Instituto de Defensa del Consumidor. Entonces nosotros seguimos insistiendo de que hay que congelar 10 productos de la canasta básica para evitar esta ola alcista de estos productos, y estamos hablando de 10 productos que son, digamos, lo que más consume la población nicaragüense, pues, ¿verdad? Nosotros en el año 2013 introducimos una propuesta nuestra de congelar 8 productos y para el año pasado introducimos otra de 10 productos. A la Asamblea Nacional, al MIFID, que son los encargados de esta situación, pero realmente vamos a ver, es probable que la estén analizando, pues, pero ya no se aguanta, por ejemplo, el frijol 32, Córdoba es demasiado caro el frijol, el aceite 55, demasiado caro, pues, y así ya va viendo que ahora el queso 98 Córdoba es demasiado caro, pues, ya las papas y las cebollas ya están en 20 Córdoba de nuevo, y estaban costando 10 Córdoba. Entonces, este es un duro golpe al bolsillo de todos los consumidores. Pomares dio a conocer los productos que aumentaron y los que siguen manteniéndose su precio, pero aún siguen siendo caros. El frijol, la libra aumentó 2 Córdoba, pasó a 32 Córdoba, era bien caro el frijol. El arroz se mantiene en 18 Córdoba, el azúcar se mantiene en 13.50, el aceite a granel aumentó 3 Córdoba, pasó a 52 a 55 Córdoba. En el caso del queso, se mantiene, pero se mantiene caro, 98 Córdoba la libra. El pollo entero se mantiene en 45 Córdoba. La posta de res aumentó 10 Córdoba, de 110 a 120 Córdoba. La posta de cerdo se mantiene en 85 Córdoba. La cebolla pasó de 18 a 20 Córdoba, aumentó 2 Córdoba, sigue para arriba la cebolla. Y las papas pasaron de 15 a 20 Córdoba, aumentaron 5 Córdoba. Para el Instituto de Defensa del Consumidor, la cesta familiar tiene un costo de 16.429 Córdobas. Noticias 12, Darlin Telles.